Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Aníbal Rojas, propietario del Baratrenal. Don Aníbal, bienvenido al programa. Muy buenos días, les agradezco esta invitación. Vengo con mucho gusto porque yo he sido una persona muy emprendedora en el arte de la música y en muchas áreas donde uno se puede mover y ayudar a la gente. Entonces yo les agradezco estar en este programa hoy y que me tengan en cuenta el negocio porque ustedes saben que es un negocio muy tradicional de Envigado y para muchas partes del mundo. Sí, don Aníbal, por eso quisimos invitarlo porque nos parece que es un sitio que, a pesar de tener la connotación de que es un bar, también hacen promoción cultural y artística porque hacen eventos de baile, de canto, de tango. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de esos eventos que hacen ustedes, con qué periodicidad los hacen. Cuéntanos, don Aníbal. Pues a ver, nosotros últimamente estamos haciendo un programa, cada 15 días con la Asociación de Coleccionistas de Envigado, Daniel Uribe Uribe, hacemos programas con música de Los Cuyos, hacemos programas con música del Conjunto América, hacemos programas con música de Margarita Cueto, de Juan Arbizo, Ortiz Tirao, Pedro Neiz Urieta, con variedad de música, siempre con la música vieja. Don Aníbal, ¿cuánto tiempo hace que estás manejando el bar atlrenal? ¿Cuál es la trayectoria del negocio? La trayectoria del negocio es que el negocio bar atlrenal fue fundado en 1967 por un señor que se llamaba Ernesto Álvarez, y ese señor lo bautizó con el nombre del Bar Quijote, digamos ese fue el nombre que le puso. En 1965 el señor Arnoldo Dinora, que ya era dueño de él porque él lo adquirió en el 26 de abril de 1953, entonces le cambió el nombre del Bar Quijote por Baraclenal. De ahí para acá pues ha sido Baraclenal, porque él dijo Baraclenal, Atlético Nacional, y el género del tango y el fútbol pues son muy parecidos. Entonces de ahí para adelante empezó Arnoldo Dinorda, empezó con la cultura más arriesgada en el tango, en el aseo del negocio, y como yo era un cliente fijo del negocio, semanalmente ahorro tres veces, tuve la oportunidad alguna vez de poderle comprar en el 2000, y he seguido con la trayectoria del aseo, con lo de los tangos, y atendiendo a la gente bien, porque me llega mucho extranjero, y debido pues a la cantidad de gente que llega, implementamos de hacer las tertulias con músicas diferentes, siempre y cuando sea música vieja, en este diciembre pues hacemos con música parrandera, porque se sabe que diciembre en cualquier parte hay que parrandear. Obvio, eso es ley, eso es decreto, diciembre es para parrandear y pasar, bueno, don Aníbal, ¿y cómo nace esa idea de hacer esas tertulias? ¿Las pide la gente? ¿O usted queriendo implementar como cosas nuevas para hacer más atractivo el negocio? A ver, como yo fui uno de los fundadores de la asociación de coleccionistas de Envigado, Daniel Uribe Uribe, entonces debido pues a que nosotros nos reuníamos en muchas partes de Envigado y hacíamos las tertulias de nosotros cada mes, entonces yo me puse a ver que era muy bueno incrementar eso en el negocio, para que la gente tenga donde escuchar, porque en el negocio se puede hacer cada 15 días, en la asociación no, entonces cada 15 días nosotros hacemos un programa diferente con las personas de la asociación, para que haya música diferente y entonces eso le gusta más a la gente, que el diario no sea el tango, sino que cada 15 días un programita de música vieja. Qué bien, bueno, ahora oyéndote hablar, escucho que dices que haces parte de una asociación de coleccionistas. Hice parte de la asociación de coleccionistas, aún más yo me retiré de la asociación, pero yo sigo siendo coleccionista, porque yo mi música no la voto, entonces la música mía es para que le escuche todo el que le provoque ir al negocio. Pero esto de ser coleccionista también es todo un hobby, y es un hobby caro, porque ya encontrar buenos discos y en buen estado es difícil, por eso es un hobby costoso. Es un hobby muy costoso, pero es un joven que da mucha satisfacción, porque es que usted ponele a una persona de 50 o 60 años un disco que no lo haya llegado a escuchar, para esa persona es una alegría, entonces es un joven costoso, pero es un joven que le da mucha satisfacción a la gente. Uno como coleccionista no gana nada, de pronto aplausos y muchas cosas, pero como dinero un coleccionista nunca gana dinero. Bueno, entonces para ser coleccionista definitivamente tiene que haber ese gusto y tiene que haber esa pasión por la música, porque acabas de decir que no tiene retribución, porque antes de recibir están gastando porque cada vez quieren nutrir más su colección de discos, ¿cierto? Sí, ser coleccionista no es fácil, porque es que para ser coleccionista primero hay que saber de música, por qué es la música y por qué fue la música y este cantante por qué y este por qué y que la música le llegue a uno, porque la música es de oído, no de orejas, la música es para los oídos, para personas que tengan buen oído y saber de cuál es el sentido de la música. Es que usted anda por la calle y en todas partes escucha música, pero resulta que usted no sabe qué está escuchando. Don Aníbal, en este gremio de los coleccionistas ahora se están viendo muchos coleccionistas jóvenes, qué bueno que los muchachos se estén interesando por esto, porque esto es un legado y este legado hay que continuarlo. Pues a ver, yo he conversado con muchos jóvenes y les digo, el que le guste la música, aprenda, inclínese, porque es que el que le guste la música debe aprender. Hombre, que este cantante nació en tal época, que este cantante grabó tal disco, que por qué este disco. Entonces, hay que incluirle a los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo un nieto de 15 años. En estos momentos, él es un cantante de tango hermoso. Él canta tango cada ocho días en el negocio, viernes y sábado, y el pelado va adelante. Porque hay que, a los jóvenes, hay que sacarlos de las ideas que tienen, pero es muy difícil. Es muy difícil hoy en día luchar con los jóvenes. Pero en la asociación de coleccionistas ya hay mucha gente joven, gente de 30, 40 años, que para mí es un orgullo que unas personas de estas sepan, aprendan de música. Porque es que nosotros somos transitorios. Nosotros cualquier día nos acabamos y entonces si no hay quien aprenda música, el legado de la música vieja se acabará. Cuéntenme, en Envigado más o menos cuántas organizaciones de coleccionistas pueden haber. Que yo sepa una, la asociación de coleccionistas Daniel Uribe Uribe, que es muy amplia y tiene muchos coleccionistas, porque hay coleccionistas de todos los géneros de música. Y son los que hacen el evento en la Fernando González. Son los que hacen el evento en la Fernando González cada año y ellos cada mes se reúnen. Contanos de ese evento que hacen en la Fernando González, en qué consiste, qué conmemoran, por qué lo hacen. A ver, eso nació desde que fundamos la asociación, pues se dijo que para hacer ese evento en la Fernando González cada año, pues como un homenaje a Fernando González, que le gustaba la música vieja. Entonces, cada año se vienen todos los coleccionistas del país. Eso se programa y vienen de Cali, de Bogotá, del Eje Cafetero, de Cúcuta, de Bucaramanga, de todas partes de Colombia, vienen los coleccionistas y se reúnen cada año en la Fernando González. O sea, que es un evento a nivel nacional. Un evento, cada año se hace un evento a nivel nacional, acá en Envigado y en Bucaramanga. Vea, entonces, o sea, ya Envigado es un referente para encontrarse los coleccionistas cada año y siempre en la Fernando González. Y siempre en la Fernando González y luego de la Fernando González se hace en Bucaramanga y allá se desplazan los coleccionistas y acá en Envigado a Bucaramanga. Qué bien. ¿Alrededor de cuántos coleccionistas pueden haber acá? En estos momentos no sé cuántos habrán, porque la asociación empezamos entre 12 coleccionistas. Pero yo sé que llegaron a haber más de 60. No sé cuántos, en estos momentos, no sé cuántos habrán. Pero no todos son de Envigado. No, no. Acá no todos, hay muchos coleccionistas de Medellín, han habido coleccionistas de Caldas, todos de Envigado no, porque se agrupó mucha gente que querían ser coleccionistas. Entonces, ya la asociación es muy grande. Como le digo, cuando uno empieza, usted sabe que cuando uno se casa, se casa y no con una persona. Y de ahí empieza a crecer la familia. La asociación la fundamos dentro, la fundamos 12 personas y fue creciendo. Ya hay algunos muertos, por ejemplo, yo me retiré, pero sigo siendo coleccionista, otros se han retirado, pero ahí seguimos en la lucha. Otro punto de encuentro de los coleccionistas era el Kaiser, ¿cierto? El Kaiser, no, y acá, cada mes nos reuníamos en un negocio distinto. En la Gruta Simbólica, en el Salao, nosotros nos reuníamos en el negocio mío, en la Cabaña del Recuerdo, entre ranchos ahí en Confama, nosotros cada mes nos reuníamos en un lugar distinto. Qué bien. O sea, que ser coleccionista también es una oportunidad para integrarse con otros coleccionistas y compartir, mostrar las nuevas adquisiciones. Sí, es que lo bueno del coleccionista es que como cada que aparece un coleccionista nuevo, aparece música nueva, porque como la música es tan extensa, entonces aparece mucho coleccionista con música que uno no conoce. Eso debe ser muy grato que ustedes, siendo coleccionistas, llegue alguien y digan ¿qué es eso? ¿y eso dónde algo? Por ejemplo, mire usted que el bolero nació en 1883 y en estos momentos ya el bolero lo declararon un patrimonio cultural de México y Cuba y de muchos países, entonces hay gente que llegan con boleros de esa época, aunque fueron grabados más tarde, pero hay gente que llegan con boleros de esa época. Entonces es muy satisfactorio para un coleccionista saber que tiene un disco de esos. Por ejemplo, uno se encuentra, algún día yo me encontré un disco que se llama El Choclo, que fue grabado por una señora que se llamaba Lola Candales en Francia en 1905 y le pusieron la música en el 14, 1914 que empezó la orquesta de Francisco Canaro. Entonces es muy satisfactorio para uno que uno siquiera escuchar un disco de esos, que todo el mundo no tiene la oportunidad de tenerlo. A mí lo que me ha parecido muy encantador de las tertulias de coleccionistas es oír esas historias, como se sabe en la historia de la canción, cuando la escribieron, cuando le pusieron la música, quién la reinterpretó después. Entonces se vuelve como fuera de que estás en un lugar y para las personas que están de pronto partiendo en el sitio donde ustedes se reúnen también es muy agradable porque es algo novedoso y también se va uno como encarrilando en ese cuento. Sí, es que es muy bueno. Mira, por ejemplo, hay un disco que es muy famoso de Agustín Magaldi que se llama La Muchacha del Circo. Todo el mundo acá lo conocemos por Agustín Magaldi y resulta que ese disco lo hizo Francisco Canaro con Caruso en 1928 pero el que lo inmortalizó fue Agustín Magaldi entonces nadie sabe que es de Caruso y Canaro ese es el ego de la música. La versión original. La versión original que hay que saber de quién es por qué fue. Entonces eso es lo bueno de la música. Sí, definitivamente. Uno aprende sin ganar nada porque hoy en día todo el mundo quiere ganar pero el coleccionista aprende sin ganar nada. O sea que podríamos hacer una comparación y sería como el coleccionista que se nutre de la música se nutre de esas historias y cada vez quieren como indagar más y otra cosa que me llama mucho la atención es que a veces se cogen como primicia se encuentran datos curiosos de ciertas canciones y llegan y lo comparten y dicen todos ¿cómo así? Yo no lo sabía. Entonces de verdad que sí se vuelve y los invito a todos a ir al bar a Tlenal a disfrutar de estas tertulias nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y enseguida don Aníbal nos va a seguir contando de todas las cosas deliciosas que se hacen en el bar a Tlenal. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta. Entre más facturas acumules más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y empieza a participar. Centro comercial Plaza Arrayanes Somos Itagüí Somos todos. La ¡Suscríbete al canal! ¡Fantasía y diversión! ¡No te lo puedes perder! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Hola, nuevamente acá con nuestro invitado Aníbal Rojas del Bar Atrenal. Ha sido un programa encantador escuchar de la historia de la música, escuchar de la trayectoria del bar. Aníbal, yo te pregunto, ¿cuántos años lleva funcionando el bar? Ahora, el bar lleva funcionando 86 años, desde junio de 1937. En los 86 años hemos habido nueve dueños. ¿Y todos han conservado la misma temática? Todos han sido, todos se han conservado la misma línea del bar, todos. Y cuéntanos, ¿cuál es la línea del bar? Para los que no lo conocen y quieran ir a conocerlo. La línea del bar es el género del tango y el aseo, y la atención a los clientes. Y la pasión por el Atlético Nacional. Y la pasión por el Atlético Nacional, que no puede faltar, porque es que el Atlético Nacional, si usted esté mal o esté bien, es un himno para nosotros en el bar. Maravilloso. Así que ya saben, los hinchas del Atlético Nacional, del Verde, hay un bar en Envigado que se llama El Atlenal, y que aparte de eso, que pueden ver ese partido, pueden disfrutar de unos buenos tangos, o si están de suerte, un encuentro de coleccionistas bien interesante. Entonces, la invitación es a esa. Invítanos, invítanos a Aníbal para el bar. Pues el bar tiene las puertas abiertas de martes a domingo para todos los que quieran ir. Se abre desde las 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, y fines de semana hasta las 2 de la mañana. O sea, que allá puede ir cualquier persona que quiera escuchar tango, que quiera saber de fútbol, el que quiera pasar una tarde tranquila, una noche tranquila, puede irse para allá a disfrutar. A tomarse unos buenos tragos y a disfrutar de una muy buena música. Y muchas veces a bailar. El que sepa bailar tango, allá puede bailar toda la noche. Ah, qué bien. ¿Y no has pensado en la posibilidad de dar clases de tango allá? Pues yo, es difícil porque, pues para mí es difícil clases de tango, porque yo no sé bailar. Si yo supiera bailar tango, pues estaría por lo alto. Pero sí van personas que saben bailar. Pero es que para uno llevar a conseguir un instructor que es muy difícil, hay que conseguir varios clientes, varias personas que quieran. Que estén interesadas. Y que estén interesadas. Y todo el mundo no está para eso. Entonces, la mayoría de la gente van a las academias que hay en Medellín, que están muy buenas y son pues salones grandes, porque una de las cosas es que el negocio mismo es más bien pequeño. Entonces, no se pueden hacer tampoco muchas cosas. Pequeño no, acogedor. Acogedor, pero un espacio pequeño. Y lo bueno no es para todo el mundo, lo bueno es para personas exclusivas. Sí, por lo que le dije ahora, para las personas que tengan oído para poder disfrutar. Entonces, ya saben, ármense el parche en el baratrenal. Nos contabas ahora que cada 15 días hacen como un programa o un show en profundizarnos un poquito de eso. ¿Tiene algún costo adicional? ¿Qué diferencia hay en las tarifas de cuando hay show y cuando es tarifa normal? ¿Hay que reservar? Sí, hay personas que reservan, pero hay gente que llega temprano y no reservan. La única diferencia es si hay cantante en vivo, hay que aumentarle un poquito al precio del licor para poder hacer la plata para los cantantes. Pero cuando está la tertulia con los coleccionistas no hay precio adicional, es el precio normal. Qué bien, Aníbal. Estamos viendo en pantalla unas imágenes del negocio, donde vemos toda la colección de fotos que tienes del Nacional. Cuéntanos un poquito de esas fotos. A ver, cuando yo compré el bar, pues había por ahí unas 15 o 20 fotos de Nacional. En estos momentos ya está llegando casi a las 100, está cerquita de las 100 fotos de Nacional. ¿Por qué? Porque cada que Nacional gana, pues uno pone la foto en la pared. Hasta la foto del Chapecoense la tengo ahí. Y ahí todo el que llega, vamos a escuchar un tango, vamos a escuchar… Ah, qué bien, poneme un disco de Margarita Cueto. ¿Y esa vitrola que estamos viendo ahí funciona o eso no es una vitrola? Cuéntanos qué aparatos es eso. Eso no es vitrola, es un piano. Un piano, un M100. ¿Y eso cómo funciona? Hay que meterle moneda… Con una moneda de 200 y se le echa una moneda de 200 y pese el disco que quiera de lo que hay en la pantalla. Ahí tiene 100 canciones. Usted puede seleccionar cualquiera de las 100 y le suena. Pero esas canciones allá son muy baratas a 200 pesos. A 200 pesos cada canción. Eh, qué hay. Sí, es que eso no es como por hacer plata, sino para que la gente disfrute. Usted sabe que donde se disfruta, pues no se hace mucha plata, pero la gente pasa bueno y se entretienen. Entonces, yo no tengo ese piano por hacer plata, sino para que la gente disfrute. Y ya tienes una clientela fidelizada, mi hermano. Sí, yo tengo clientes muy fieles. Yo tengo clientes de los 24 años que voy a cumplir en el negocio. Qué bien, qué bien, Aníbal. Aníbal, aparte de ser coleccionista, de ser un comerciante dedicado a tu negocio, me contabas ahora que también habías estado en una Junta de Acción Comunal. Yo fui de la, yo estuve en la Junta de Acción Comunal de Enel Chingui 1, estuve en la Junta Directiva del Acuduto Cristal Peña Azul. Yo fui quien inventé los estatutos para que ese acuduto saliera adelante. Reuní la gente, si hay necesidad de estos estatutos, hay que hacer esto. Nos demoramos como seis o siete meses entre seis personas para organizar eso. Lo puede conseguir porque las acciones comunales son muy celosas, entonces tocó desvincular el acueducto de la Acción Comunal del Socorro, que estaba vinculado con la Acción Comunal, trabajaba con la personería jurídica de la Acción Comunal. Entonces yo me di en la tarea de que lo, sacarlo de ahí la Acción Comunal, conseguirle personería jurídica aparte. En estos momentos, gracias a la labor mía, el acueducto Cristal Peña Azul hoy en día es una empresa. Qué bien, qué bien y qué orgullo poder decir que gracias a tu gestión pudiste independizar ese acueducto, que es un acueducto que aún está funcionando, que me dices que ya se convirtió pues como en una razón social, en una empresa que es autosostenible. En una empresa que es autosostenible, pues se imaginé que en estos momentos tiene más de dos mil socios. Y empezó por ahí con 15 o 20. Bueno, habla muy bien, pero mira que dentro de todo el acueducto nace con la Junta de Acción Comunal y ya después va creciendo el bebé y se desvincula y ya se vuelve un hombre grande y ya se hace una empresa. El acueducto lo inventó un primo mío que se llamaba Pacho Pérez, ya murió. Él fue el que lo inventó y le puso el nombre de Peña Azul. Entonces, como pues nosotros con poca experiencia y poco conocimiento, a él no fue capaz pues de manejar las cosas como eran. Entonces la Administración Municipal de Envigado lo apretó. Cuando él me dijo a mí, me está pasando esto, hasta voy a llegar a la cárcel por esto. Entonces le dije yo, no, no se preocupen, no se preocupen y haga de cuenta que nada pasa, que yo sé cómo hago las cosas. Entonces, primero que todo lo defendí de que lo iban a meter a la cárcel, a él y al secretario. Y en segundo lugar, ya me senté con ellos, con los que manejaban y les dije, vea, esto para que pueda funcionar hay que hacerle unos estatutos. Que me decían, ¿cómo se hacen los estatutos? Y nosotros nos vamos a sentar y nosotros, los que somos dueños del acueducto, vamos a inventar los estatutos. Es que las cosas hay que inventarlas, cada persona inventa algo. Nos demoramos seis, siete meses, hicimos los estatutos. Ya ellos dijeron, ¿y quién garantiza que los aprueben? Y yo les dije, yo me encargo de que la gente apruebe los estatutos. Me hice, reunimos 300 personas, hicimos la asamblea, aprobaron los estatutos, se nombró la junta directiva y se consiguió la personadería jurídica. Eso fue muy fácil, eso fue facilísimo. Entonces ya la acción comunal no tenía absolutamente nada que ver con el acueducto. Ya el acueducto fue independiente, ya tiene su personal que lo maneja y por eso le digo, hoy en día es una empresa. Qué bien, qué bien, Aníbal. Aníbal, ¿cómo hace uno para que un negocio sobreviva ochenta y cuántos años? Ochenta y seis. Ochenta y seis años, que sea un lugar que todavía la gente quiere ir, porque hay que ser muy dedicado y hay que meterle toda el alma para que en tiempos tan difíciles que haya sobrevivido a la pandemia. Pues a ver, yo en la pandemia estuve prácticamente muerto porque yo estuve en cuidados intensivos, dos veces hospitalizado, el negocio cerrado ocho meses. Y uno pues pensaba, yo en el hospital cuando ya me recuperé, que me volví a dar cuenta de mí, porque yo estuve allá como dos días que no sabía quién era yo. Entonces ya dije, hasta ahí llegó el negocio, ya se perdió. Pero cuando me recuperé, yo voy a volver a salir adelante, voy a volver a salir adelante. A los ocho meses abrí el negocio, me recuperé de la salud y pues económicamente es muy difícil uno recuperarse, porque es que una pérdida de más de ciento cincuenta millones que tuve yo, eso es muy difícil para uno recuperarse, pero uno se va superando. Alguien me preguntó, ¿usted por qué no se quebró en la pandemia? Y le dije, es que en la pandemia quebraron los que tenían plata, el que no tiene, ¿cómo se va a quebrar? Claro, mire usted que a los gamines de la calle no les dio COVID, ¿por qué? Porque, imagínese usted, entonces esa es la situación de la vida, el que pierde es el que tiene, el que no tiene que va a perder. Entonces yo me di en la tarea que el negocio tiene que seguir adelante, de alguna manera eso era, como se dice, buscando puntas de tabla para poder hacer una cama, pero el negocio, gracias a Dios, salió adelante, estoy contento, la gente está contenta, pero es canzón, es una dedicación muy sagrada para uno poder estar ahí. Sí, definitivamente el éxito de los negocios es la entrega, la dedicación y no cambiarle las reglas del fuego a la clientela, porque de pronto a veces sale un negocio muy bueno, muy amañadorcito y en bien ya las personas están como fidelizándose, le empiezan a cambiar las condiciones, entonces me empiezan a vender el traguito baratico, pero cuando ya la gente se amañó, entonces ya empiezan a subírmelo, a cambiarme las condiciones, a cambiarme la calidad y de pronto ese ha sido o es el error de muchos negocios, porque cuando ya se ven como que están en un punto alto, que ya son reconocidos y la gente los visita, empiezan como a cambiar las condiciones y no es solo en este tipo de negocios de licor, en los restaurantes, en muchas cosas y no entiende uno, pero por qué si cuando yo compraba la hamburguesita era tan buena, por qué si cuando yo venía aquí me ponían la musiquita que quería, ya ahora como ya recogieron fama, entonces ya el pap, que me pongan una canción se necesita, entonces cuéntanos usted que tiene esa trayectoria, que tiene esa experiencia, que es fácil o es difícil tener un negocio y tratar bien a la clientela. Eso es fácil, eso es dedicación y que uno pues respete la clientela y que los atienda bien y como le digo, el género de la música del negocio mío es el tango, solamente en diciembre se pone música decembrina, porque va mucha gente a escuchar música decembrina, pero como la música que yo tengo es vieja, Guillermo Viltrago, toda esa música vieja, entonces se le pone al piano también los discos de 78 con música parrandera, para que se le ponen 8 o 10 discritos, para que la gente vaya a escuchar música parrandera un rato y luego siguen escuchando tangos, para que sepan que están en diciembre, que no se pase el mes de diciembre desapercibido nada más con tangos. Bueno, ahora me estabas contando que justo hoy, 7 de diciembre, Día de Velitas, hay un programa especial en el bar. Hoy tenemos un cantante de música parrandera, hoy que es 7 de diciembre, el Día de las Velitas tenemos un cantante de música parrandera, claro que en el medio de la música parrandera también se ponen tangos, se hace una tanda de música parrandera y otra tanda de tangos, para que no se pierda la línea del negocio. Ya saben pues, hoy se pueden ir a prender las velitas al bar atlenal, con cantante en vivo de música parrandera, tanditas de parrandera, tanditas de tango, así que no se pueden perder este programa el día de hoy. Aníbal, me contabas, manejar un negocio esto es escabizante, porque el éxito del negocio es estar ahí tiempo completo. Sí, claro. Pero, pero, pero entonces, ¿cómo hace, cómo hace uno para, para, para entregarle su negocio a otra persona? ¿O tiene que ser un legado familiar? No, no tiene que ser un legado familiar, si la persona le gusta, es que lo importante es que las cosas le gusten a uno, yo le compré ese, yo compré ese negocio hace 24 años, pues yo sé el nombre del señor y el apellido solamente, pero nada que ver de familia, pero como a mí me gustaba el tango, que yo aprendí a escuchar tango de 14 años, entonces, lo que le gusta a uno, ahí está uno, a mí me gustaba el tango, algunas personas cuando yo compré ese negocio dijeron, no, Aníbal no va a ser capaz, Aníbal va a dejar caer el negocio, a los seis meses llegó el señor que me vendió y me dijo, lo tenés mejor que yo, lo tenés mejor que yo, ¿por qué? porque yo me dediqué, yo me dediqué a que, en realidad, pues como a mí me gustaba el tango, y pues voy a dedicarme a que no falte el tango, y a poner los tangos que en realidad me gustan a mí, y que llegue la gente, porque ahí hay muchos tangos, vea este tango, ay, pero es que ese tango no lo ponían, que este tango, vea, aquí hay mucha música, escuchen, porque uno tiene que, pues como uno es el dueño del negocio, uno tiene, o a uno le duele y uno siente, entonces uno tiene que mirar que la gente se sienta bien, que la gente se sienta bien. Bueno, estoy fascinada con mi invitado, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, y ya volvemos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil, acumula tus facturas desde 20 mil pesos, en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año, en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y empieza a participar. Centro comercial Plaza Arrayanes, Somos Itagüí, somos todos. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Medellín, Ciudad Navidad! ¡No te lo puedes perder! Hola, volvemos con nuestro invitado Aníbal Rojas, propietario del Bar Atlenal. Aníbal nos estaba contando que tiene el negocio hace 30 y… 29 años. 24 años, perdón. Entonces, ¿por qué te dio por conseguir un negocio? No, es que yo he tenido negocio desde los 20 y pico de años. Yo tuve negocio en Valledupar. Yo tuve negocio en Valledupar y cuando vine acá al ministro de negocio en Sabaneta y también fui dueño del bar de la Plaza Mercado. Hace 47 años, media cuadra del parque también tuve negocio. Yo he tenido negocio desde joven. O sea que también hace parte de tu trayectoria. Un comerciante dedicado a hacer negocios, coger negocios que de pronto están bien, pero ponerlos mejores. Sí, no, y yo también. Yo tuve carnidería en un tiempo, yo también tuve tiendas. Entonces, para mí el negocio ha sido lo que aparezca, lo que aparezca. No solo negocio de licor, sino que también fui tasista mucho tiempo en Envigado. Qué bien. Ahorita te oí hablar y me decías que de pronto el éxito de tu negocio ha sido tu oído musical. Porque cuando llegaste ponías los tangos que a ti te gustaban y resulta que los que a ti te gustaban de pronto no sonaban tanto, pero atraían gente que decía, ve, oí, qué tango tan bueno. Contanos un poquito de eso. O sea, tu gusto por la música ha ayudado al éxito del negocio. Sí, por ejemplo, pues a mí me ha gustado mucho la música de Agustín Magaldi. Ahí casi no la ponían porque al señor no le gustaba la música de Agustín Magaldi. Agustín Magaldi tiene música muy buena. Margarita Cueto, Juan Arbizo, Pedro Neizurieta y toda esa música. Con todo América, Los Cuyos. Yo tengo toda esa música en el negocio. Esa música no se ponía anteriormente. Ahí no era sino la mayoría eran tangos de la orquesta de Canaro, de Juan D'Arienzo y de Miguel Caló. Entonces, yo le he ido revolviendo para que suenen diferentes tangos. Claro, o sea, donde hay variedad hay… Sí, hay placer. Hay placer. Eres de los… yo pienso que eres de los poquitos negocios que todavía no se han dejado permear por la fusión. Porque hay negocios que para atraer más clientela, entonces empiezan a permear otros géneros musicales y se va como desdibujando el sentido con el que se creó el negocio. Pero de pronto a veces la gente dice, lo que pasa es que si no hacemos la transición de pronto nos quedamos. ¿Qué piensas de eso? No, yo no pienso de eso porque, por ejemplo, el tango es inmortal. El tango es en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el negocio ha sido con el tango toda la vida. Eso es como si yo dijera, qué tan bueno quítame los años. O qué tan bueno yo volveme bien muchacho, joven, bonito. Es lo mismo. Entonces, el negocio mío es con tango. Entonces, ¿cómo lo voy a transformar? Uno hace cositas, por ejemplo, uno viejo, uno viejo de pronto baila, se emborracha y cambia de cositas, pero sigue siendo viejo. Entonces, el negocio mío se le, el negocio mío de vez en cuando, como le digo, se pone en boleros y música, como le digo, así diferente, pero sigue siendo con el tango. Pero él ha como en la misma línea. En la misma línea, porque, por ejemplo, yo tengo un cantante. El negocio está lleno de gente y toda la gente dice, cántate un bolero. Cántate un bolero que quiero escuchar boleros. Entonces, el cantante ya cambia los tangos por bolero. Hace una tandita de boleros y vuelve y arranca con el tango, porque eso es muy normal. Bueno, Aníbal, yo creo que tus negocios han sido de los poquitos que no han sido permeados como por otros géneros. Que ha sido fiel al tango y ha sobrevivido con el tango. Lo que pasa es que el tango también es como un género musical que es muy bien acogido por los clientes. Y de pronto no tenemos tantos negocios en Envigado que se dediquen solo al tango. A ver, cuando yo llegué a Envigado hace 47 años, había más de 40 negocios de tangos. En estos momentos, pues, solamente se encuentran dos negocios. El negocio mío y Teleranchos. Hay varios negocios que de vez en cuando ponen tangos, pero es de música variada. De vez en cuando ponen tangos. Pero negocios de tango ya no hay sino dos en Envigado. Bueno, es bastante importante y yo creo que como Consejo Municipal de Cultura debemos resaltar eso. Resaltar que mantienen como vigente el tango. Que no lo dejan, que no han dejado y que muchas veces, de pronto por la recesión económica, mira que decías que habían muchos y que ahora digamos que solo hay dos. ¿Qué podemos hacer como para conservar esos dos y de pronto aspirar a que surjan otros? Pues fuera muy bueno que surgieran más. Por ejemplo, usted puede ver la Cabaña del Recuerdo. Tiene mucha música variada. También colocan tangos. Y es un negocio de mucha trayectoria en Envigado. Si vamos a otros negocios, usted puede ver como el Son de la Loma, que es un negocio solo de salsa. Es un negocio que tiene muchos años en Envigado también. En la pandemia también quedó en tablas. Ya está volviendo a salir adelante. Entonces eso es muy normal. Pero ojalá que hubieran más negocios de tango en Envigado. Porque si hubieran más negocios de tango en Envigado, más bastante gente venía. Claro que sí. Sobre todo en esta época decembrina que vienen tantos turistas a verlos alumbrados. Pero después de que ven los alumbrados se quieren ir a tomar unos traguitos. Y de pronto el parque está muy congestionado. Entonces qué bueno que a qué otro sitio nos vamos. Que no esté como tan atiborrado de gente, pero que podamos pasar un buen rato, un rato agradable. Entonces sí es para resaltar esa persistencia que no has dejado que el negocio decaiga siendo fiel al tango. Porque como decíamos ahora, por la recesión, de pronto les toca volverse crossover, como dicen. Y se desdibuja por completo el sentido con el que fueron creados los negocios. Aníbal, cuéntame cómo ha sido, cómo es para un coleccionista en Envigado. ¿Los coleccionistas tienen apoyo? ¿La Secretaría de Cultura los avala? ¿O qué? ¿O ustedes simplemente están y siguen vigentes por su pasión por la música? A ver, el municipio ha apoyado la asociación de coleccionistas. Pues como también ha habido épocas en que la recesión del municipio no es la mejor. Porque todo el mundo pasa por muchas situaciones, pero el municipio, no sé en estos momentos si le estará costeando la sede, pero el municipio por muchos años costeaba la sede de los coleccionistas, apoyaba mucho al coleccionista. En estos momentos no sé quién costea la sede, si son la misma asociación o es el municipio que la está costeando. Pero cuando se consiguió la sede, el municipio la costeaba, porque el municipio por medio de la Secretaría de Cultura ha colaborado mucho con la asociación. Esa es una de las cosas que yo espero que la Secretaría de Cultura no se olvide de la Asociación de Coleccionistas de Envigado, porque es una cosa pues de que si no se apoya se desaparece. Claro que sí. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. Somos Itagüí. Somos todos. Centro Comercial Plaza Arrayanes. 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 ¡Suscríbete al canal! Por primera vez llega nuestro parque temático, Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Bueno, una vez más acá con nuestro invitado Aníbal Rojas. Aníbal, me contó un pajarito que la semana pasada recibiste un galardón de la alfombra roja de los premios Paco de América. Cuéntanos, ¿por qué te dieron ese premio? A ver, pues eso surgió por la dedicación al negocio por tantos años, pues dedicado al tango y por la cultura que he tenido en el negocio. Entonces me incluyeron en los premios Paco de América, que aprovecho el espacio para darle los agradecimientos a Paco y al señor Orlando Álvarez, el dueño de la leña, que nos acogió a todos, muy formal. Lamento que no haya podido venir hoy, pues por sus situaciones de salud, pero yo hubiera querido compartir este espacio con Orlando Álvarez, que es otra de las personas que insiste en que haya buena cultura del tango, del tango en todo en Vigado, que no se acabe. Es un señor muy luchador por la música, entonces le doy un saludo y espero que tengamos una oportunidad de reunirnos. Bueno, qué bien que todavía hayan quienes reconocen el trabajo dedicado que se hace por la música, por promover la cultura, porque ciertos géneros no desaparezcan de nuestros negocios, porque de pronto a veces es complejo encontrar sitios autóctonos y para mí el baratrenal es un lugar autóctono y que se ha vuelto emblemático de en Vigado, porque el hincha fiel del verde, que le gusta el tango, ya sabe dónde se va a ir a gozarse su partido en un sitio donde le van a vender un licor con tranquilidad, un licor que no sea adulterado, un licor que tiene unos precios accesibles. Entonces yo quiero, Aníbal, que antes de terminar el programa invites a la gente a visitar tu negocio. Sí, pues yo invito a todo el mundo al que le guste el tango, porque inclusive hay mucho hincha de Medellín que le gusta el tango y también hay gente muy culta y van a mi negocio a escuchar tangos y a compartir con uno. Y al negocio de la leña y Orlando Álvarez, que como le digo, él está colaborando mucho, impulsando el tango, él también hace eventos de tango en vivo en el negocio. Entonces yo invito a la gente, los que no vayan al negocio mío, que vayan a la leña, que van cantantes muy buenos y es un lugar también muy acoedor. Entonces eso es la invitación que le hago yo a toda la gente, el que no vaya al negocio mío, que vaya a la leña donde Orlando Álvarez. Bueno, o sea que ya saben, no tienen que ser hinchas del verde para poder ir a Álvaro a Trenal. Bienvenidos los hinchas de todos los equipos, desde que nos tratemos con cariño y con respeto, bienvenidos al negocio. Aníbal, darte las gracias, gracias por estar acá, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y gracias por conservar un lugar que sigue siendo fiel a la idea con la que fue concebida. Muchísimas gracias Aníbal por estar acá. A ustedes por tenerme en cuenta para esta entrevista y les agradezco. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por seguir nuestro programa, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.